Esa pinche luz fea Es que se ve oscuro hermanos, se ve oscuro Se ve oscuro y no me veo yo bien, pero pues a ver si me veo bien Esa pinche luz fea Espera, te pongo el otro, Saúl ¿Listo? Está oscuro, está oscuro, está oscuro, mis amores Y luego, estoy declarado Prendí ese pinche foco que se ve feo, ese foco que está ahí, se ve feo ¿Eh? Por eso sí, hermanas ¡Ah chinga! ¡Ay, vuelta la cámara! ¿Cómo se voltea la cámara, hermanas? El tirador de ropa que tengo ya Espérame, espérame Ahí se ve mejor, ahí se ve mejor y así ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve mejor ¡Ándale! Hola, buenos días, buenos días Buenos días Amanecimos un poquito mejor, gracias a Dios Ya nos lavamos la papallita ¿Sí? Vamos a... Ya nos echamos un poquito de... De este... De este... De esta madre Dicen que te es buenísimo Me lo mandaron desde Estados Unidos Ya me lo mandaron desde Estados Unidos Me lo selecciono el rostro Pero si no me quedo así Vamos a echarnos de la cremita Este cremita, miren, vamos a echarnos acá El rostrazo Y... Acá, acá Dicen que te rejuvenece la chingada A veces sí ¿Sí? Es para el cabello Es aceite... No es para la cara No es aceite Ahí está, hermanas ya Ahora... Vérense... Vamos a traer una chingadera Para ponerme el pelo Ah, que la chingada Ajá Ahora... Me pongo esta madre ¿Sí? Lluvia Lluvia Hansen Hasta allá Lluvia ¿Cómo estás? Y vea Si es aceite Usa bloqueador No es aceite No es aceite Es una cremita, hermanas Ahora, hermanas Vamos a echar... Vamos a ponernos... ¿Dónde está esa madre? Siempre dando... Aquí está Ya la cremita Ya nos tomamos el rostrazo Ahora vamos a agarrar un... Este... Para el rostrazo No me gusta este celular Que se ve oscurísimo No me gusta, hermana No sé por qué Se ve oscuro Muy oscuro No entiendo El... El... Este se ve oscuro Este celular Tiktok ¿Cómo se ve? A ver... Dígame cómo se ve Tiktok ¿Cómo se ve Tiktok? Dígame cómo se ve Tiktok A ver... A ver... A ver... A ver... Ahora... 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 Vamos a hacerlo... Vamos a... ¿Qué vamos a ponernos? Ahora vamos a ponernos esta madre Que me regaló mi íntima amiga Ruth Salazar Galinto Mi íntima amiga Ella me regaló este Por día de la buena amistad No nos ponemos en el rostrazo Poquito, hermanas Poquito Bien poquito, hermanas Siempre recuerden usar poquito Para que nomás tapar Lo puteado de la jeta Bien poquito Nomás es poquito, hermanas ¿Eh? ¿Se ve claro, hermanas? Gracias Bien poquito En la frentota de mocho Bien poquito, hermanos Acá poquito Acá poquito Es bien poquito Se dan cuenta Es bien poquito ¿Si? ¿Si? Ahora vamos a agarrar El esta madre, hermanas Yo me lo derrumino con... Ah, que la chingada Con esto Con esto Se me hace más fácil Con esto Ah, que la chingada Con esto, hermanas ¿Si? Vamos a agarrarnos Acá Empezamos De la nariz chiquita Que tengo El migatazo Ahora acá El rostrazo Obviamente Mira, hermanas A puro toquecito A puro chingabazo Se va dando ¿Si? A puro chingabazo Se va dando acá Ahora aquí la barba Acá A puro putazo A puro putazo Elazaca Miren A puro chingabazo Se va dando uno De sus buenos retoques Se dan cuenta, miren ¿Sí? Ahora, hermanos, acá A puro chingabazo, hermana, se va dando A puro putazo, a puro putazo Ya tengo tres días sin maquillarme Con ayer, cumplido tres días Tres días sin maquillarme Ahora acá, hermanas ¿Sí? En la frente está de mucho Vamos a maquillarnos Voy a la para la izquierda, porque me canso con la derecha Listo, hermanas Mi rostro de mujer Chingadazo me va a dar mi viejo si te sigo mirando Ay, hermana, ay, no, ni Dios lo quiera Nunca lo permitas, que un hombre, que un hombre te toque Te toque ni con el pétalo de tu rosa Ni que te toque nada, hermanas, no permitas nunca jamás que un hombre Te pase de riata y estarte tocando, hermanas No lo permitas, hermanas Ni de chiste lo digas Porque eso no se dice de chiste, hermanas Nunca permitas que un hombre te falte el respeto ¿Sí? Ni de broma digas de eso, hermano Ni de broma Porque eso no, hermanas Aguantaremos hambre Aguantaremos que, que, este, ahí Que no nos compran ropa Pero un chingadazo que no se pasen de riata Eso ni de broma lo digas, hermana Ni de broma Porque aguantaremos penurias Aguantaremos que nos, este Que nos tengan como pendejas una casita humilde de cartón Pero chingadazos Nunca, hermanas Nunca Somos sus pendejas Y luego que me tengan Que nos tengan como las peores No, hermanos Sonido 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 Sí, hermanas Aguantaremos todo Pero jamás un hombre Que nos falta el respeto De esa manera Nunca lo permitas Oye, hermanos Ahorita me entero Unas cosas bien feas No sé qué pasó aquí Mi pueblo vecinito Ay, hermano Acá yo ni Les quiero decir ¿Sí? Ay, no, hermano Les quiero decir Cuentar lo que pasó Supuestamente Un, un, este Un Ay, supuestamente Porque no se entra A que voy a escuchar La noticia Buen día Con un sabor Nos puede apoyar Con una camioneta Para ir a tirar Un perro A tirar Al centro Ay, hermanos Cuenta, cuenta Pues ahí ya va Supuestamente Hermanas No me quedan a mí No, no soy chismosa No quiero quedar mal Supuestamente Hermanas Ay, no, es que Me da cosas Contarlos, hermanos Son cosas de mi pueblo Es que la locura Existe, hermanos Existe, existe Sí existe Este Ay Tiene a negro Esta chingadera Y me quedó Mi ojo negro Hijo De su chingada Madre Por pendeja Yo también Aquí se lo curra Ay, no Tan pendeja De verdad Tú, tú no Tú ya estás Pendeja De a tiro Ay, no Ajá Ahí les va Lo que pasa Hermanas Que me acabo de entrar Están publicando noticias No, no lo digo yo Hermanas Y no es chisme Están preguntando Las noticias Que un hombre Que un hombre Mató a su hermana Hasta donde Hasta donde llega La locura Señor Qué feo Hermanas Llegar a ese nivel No sé Quién más Hermanas Ay, no sé Ay, está se me echó La piel Porque es aquí Cerquita Es aquí El pueblo vecino Que perdió Cada cúpula No quiero decirles No quiero hablar Más De lo que no es Porque no sé Si sea cierto No sé Si sea cierto Hermanas O es mentira O no sé Hermanas La verdad No sé La verdad No sé Si Ay, que Dios Hermanas Yo la verdad No quiero No quiero hablar De eso Porque se me hace Algo horriblemente Hermanas Y la verdad Cuando me enteré Me quedé así En shock Dije No manches Que feo De verdad Hermanas Estoy en shock Porque pues Es aquí Luego mi pueblo vecino Hermanas Mi pueblo vecino No sé Cómo está la situación Ahí Estaba viendo Las noticias Ay, hermanas Estaba viendo Las noticias Ahí Que así Está feo Dios mío Amparanos Señor Que nos quiten Toda esa madre Piquen la pantalla Si piquen la culera No me están viendo Nada más ahí Ajá Así, hermano Así Yo ponía el chisme Y ahorita Me levanté Con eso Mi hermana culera Que me manda Esas cosas Ay, yo le dije Mi hermana No me mandes Tanta pendejada Mi hermana Luego luego Echa re chismosa Luego luego Me manda cosas Ahí Le digo Ay, gorda De veras Ella es el periódico Concentrante Sería aquello Ay, no Es que yo soy bien ajeno A andar viendo Las noticias Y cuando me entero De las noticias Es porque ya pasó algo Ya fue hermana Eso Entonces Dije yo Ay, no manches No manches Hermanas A ver ¿Qué busco? ¿Qué busco a la chingada? Ah ¿Se mentirán, hermanas? O sea Es porque ya pasó El desmadre Ay, hermano El güey ya pasó El desmadre Hermana Ya pasó Entonces Como que Dices tú No manches Sí, hermano Es bien feo Andas mejor Gracias a Dios Ya, hermano Sí, ando bien feo Sí, ando mejor Sí Espera, hermano Me estoy echando la madre Esta Para seguir el maquillaje Este sí Ya lo siento Muy nice Muy nice Este cielo Muy nice El cielo Muy nice Me gusta mucho Cómo se debe venir Ay, Dios mío Sancos Es que sí está fea La situación Hermanas ¿Cómo puedes? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Sí, ahorita A ver Ven 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 Creo que está 40 pesos 40 pesos Sángele 20 pesos ¿Dónde? Un millón No, no Ay, hermanos Qué difícil No vas a cocinar Sí, ya me voy a cocinar Ya me voy Es bien tarde Mi papá Hoy le tocó Hoy le pagaron, hermanas Temprano me llega y me dice Este Era, Héctor Le digo, ¿qué pasó, papá? Dice Vamos a ir a cobrar Y le digo Igual así, papá Porque hoy le tocó 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 Lo de Cienchis Y lo de Prospera, hermanos Hoy le tocó Y yo dije Ay, mi papá A lo grande, hermanos A lo grande, mi papi Van a andar muy pudientes A ver de lado Vamos a echarnos A esta madre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Apenas le van a pagar Si apenas Pues que va por Va por letra J Vamos a Hermanos Cierra los ojos Porque tengo un tirador De ropa ahí No me empieces a decir Porque la ve allí Déjame que me dé El aire Para que se me saque Se me seca el rostro Hermanos Tengo que parar Un poquito el culo Para que se me saque Se me seca el rostro Naturela, hermanas Listo Ya estoy lista, hermanos Ey ¿Quién? Llegas bien tarde Bien Ven Ven tú Ven Ahí está Continúa el oído Ven No escuchen Ven Tengan los pedos bien ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, pa? Ay, me gustó Me dio bien tarde A ver qué más Un poquito maquillaje ¿Qué más, qué más, qué más? Ah Las pestañísimas, hermana Las pestañísimas La pestaña no debe faltar ¿Cuándo estuve en el shower? Culera Me he ido a cagar Cuándo estuve en el shower Me he ido a cagar Culeras Olhe, nunca engorda Porque son así De culeras, hermanos ¿Por qué? Son así ¿Qué más, qué más, qué más? Este rímel Deja las pestañas Bien grande Este rímel Debe que ir Al medicio Igual Madre culera Ay, no Si son de lo peor Espéreme, mamá Espéreme Miren, ya me arreglaron Mi de esta, hermanos Ya me arreglaron Mi de esta No que me da un pedo Que me arreglaron Miren, ya Me agarraron el cerro Así Así Suavecito ya Ya quedó Miren, por acá Suavecito Ya quedó Ya me arreglaron, hermanos Ya me arreglaron Porque estaba bien fea Ya no quedé arreglaron Ay, ¿qué pasó? Mira ¿A qué? Para ir a dejarlo en el cuarto ¿A dónde? Aquí ¿Con quién? Con lichis Y le traigo dos litros de la comida Uno, bueno, uno 50 de grano ¿Vas a dar? No, media vez ¿En lo que voy y vengo? ¿A dónde? Aquí pues, donde está la gruada ¿Tú lo manda al teléfono? Sí ¿A qué va a pasar? A lichis ¿Cuál lichis? El de Kukula ¿Y qué va a pasar yo? Un almuerzo y coca ¿Y tú vas a agarrar ahí? No, 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 no voy a almorzar aquí Ahí está Luis, no lo estás pagando, no lo puedes comprar, ¿no? Sí, ahí está aquí No te tardes mucho porque ya te la voy a ocupar Ya, hermanos, ahora sí Vamos a este ¡Ay, perfume! ¡Oh, my God! Este de la marca Mary Kay No me gusta mucho, pero pues Antes me gustaba, hermanos Miren, conforme el tiempo nos vamos haciendo bien payasos Conforme el tiempo Yo me acuerdo, hermanos, que me echaba Usaba antes perfumes de esos de Chantal ¿Se acuerdan de esa marca de Chantal? Yo usaba esos perfumes Antes antes, ahora ya no me gusta Los cachetes Antes, ahora no me gustan los perfumes de esos de Chantal Antes me gustaban Antes me gustaban los de Chantal, hermanos Y ya no Ahora ya no me gustan ¿Ya lo hiciste, mujer? Ya lo hizo Yo vine a cocinar, según Pues vamos a almorzar No, aquí No voy a dejar esta gente por allá ¿Qué va a hacer, niña o niño? Es cagada, culera Pues Chantal, plátanos No, ya está En pantalón, ruro Al rato voy a traer Hoy es miércoles, papá Hoy es miércoles Ay, Dios mío Sato, este va a tener que seguir más Tenga de ir a cocinar Sí, pues ya cocino esta mujer Ya es chirito de huevo Mire, chirito de huevo Ya es chirito de huevo Ya me 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 chirito de huevo No te vaya, hijo, corre Bebe ¿Qué es la de huevo? ¿Qué es la de huevo? Ay, pues tu chica El marido para cuándo Ya lo tengo, hermanos Pero no Yo soy de ese todavía Y no te pintaste Enseña al niño de gorra Ven, papá Que vengas Ya Papi, te cuento tres, eh Hola Juan Pablo Juan Pablo Ay, me jodan la chingada Ese hombre tan peor ¿Qué? ¿Qué le quieren ver? A lo mejor agarras, pendejo Ya tengo novio ¡Ay! Ven para acá Ahí está, hermanos En mayo, contadón Papá Ya, vueltala Bueno, saluda Ahí está, hermanos Ya, sin lo que veo donde estoy ¿Dónde está el almuerzo, xingoso? ¿Dónde está el almuerzo? Voy a bajar por ellos Pues los van a dejar allá abajo ¿A dónde? ¿Y tú por qué? ¿Eh? Pues yo no voy a trabajar hoy Y ya tenemos cuatro del día Hola Ay, esa pendejada ¿Qué? ¿Qué fundas bien? Que almuerzan ellos a las dos de chamo Y salen a las 5 de la tarde matados Y les pagan 100 pesos Su proteína Se quiere poner mamado Esa es buena Esa es buena Esa es buena Para que damos vuelta Yo yo Cuando llega el cristian Los frijoles Aquí están ya Los frijoles Ya van a estar Para arreglar Están buenos Para comer Yo compré ayer A 10 pesos Yo voy a comer No le da caso Que 100 pesos No es cierto 100 pesos Mira Pablo ¿Qué pasó La tijuanita? ¿Supiste? Ah si La de Wendy Ajá ¿Qué? Un carro Un mató a su hermana ¿No? Algo así ¿Chocó? Ah chocó Sí Ah Ahí está el video No entiendo Es que Él rueda a todo Esa mujer Ay hermano Rico Me caso con él Hoy que te casan contigo No Ahorita papá Ya tienes hambre Y vas ¿No te vas a almorzar Después llegando? No Lo voy a hacer como Chilanguita Que me voy a quedar dos horas ¿No ves cuando Lo voy a almorzar? Ajá Tú lo invitaste Que le dices Te sientas Te sientas No que lo invitaste Tú me marca y marca y marca No No por eso Pero dice que subió hasta acá Y que como estabas en live Ajá Y te quiso decir nada Y después no le dices Te sientas a almorzar Y que le serviste mole Dice De ahí se pasó el tiempo Dice Ya por eso me cargé Ahora Porque no te querían Te romper Hoy pongo a que se le coman Que se le llama rico ¿Sabes? Sí Ay hermano Sí papá Vamos a cajeros Nomás a sacar ahí Dinero Tus dos mil pesos ¿Eh? Ah me debes dos mil pesos ¿Vas a calor? ¿Eh? Dos mil pesos que me debes Desde allí Ay yo se chanque En otro boquete Para de veras Pique la pantalla Así de esta Bien hermanos ¿Ves? 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 Sí ¿Ves? Bien ¿No? Ya Tomé Ok Venganse a almorzar Mis amores Son doce mil pesos Ay papá Que vas a recibir Dos mil pesos Dos mil Dos mil Dos mil Y quien te lo prestó No yo tenía Nomás quería que le transfiriera ¿Y cómo le trajeron? Fui a Con el ¿Cómo se llama? Con Juanito El de El de Gente Ah Me transferió Y ya le pagué yo En efectivo Ahí está Pues así tenían efectivo Pues Mi hijado Hermanas El de mi hijado Sí papá Vas a recibir Dos mil Pesotes Dos mil Pesos Que los ha recibido ¿Eh? Enquiere de semillas Para dorar ¿Está bien? Me la llevan a las doce Ahí te la mando ¿No? A ver Deja unas bracitas Para que estén acá Mira Acosídate bien Mira como va a tener la silla Va a quedar como torsico Como aquí no tomamos coca No hermanos Aquí no tomamos coca Lo siento hermanas Aquí no tomamos coca Nada de coca No tomamos coca Pero no hay 10 por goles Ah Pero no están calientes Sí No No está bien 1020 por ¿Está bien? Ahí tiene 10 No, pero ¿Por qué está más foca A tocar? ¿Por qué está más foca? ¿Puedo soltar? ¿Por qué está? No está No está ¿A cómo no trajo? ¿A cómo trajo? A 25 ¿Verdad? vamos a aplicar primero vamos a aplicar primero es rápido eso pues ¿por qué te decimos? ahorita vamos a picar tortillas hermanos, porque así, solamente así dice el doctor, hago las tortillas así nada más llego a chingar cuatro tortillas y estoy a diez no dices, oh mañana, es mañana el pozole ay de veras, yo preguntaba si había maíz ahí está para que le das con los cuartillos para el pozole mañana mis amores, porque mañana es el momento de hacer el pozole mi papi ya está almorzando mis amores Juan Pablo, aporta, ya está almorzando ahí ¿por qué haces pozole mañana? porque aquí es pozole de jueves aquí en Guerreros es los jueves de pozole ayer mencioné el té, sí, el té sí 10, 10, 10, ahí está la tortilla, está nomás te agarraste dos ¿cuánto hay? 40 a 20 ¿sí? ¿sí? ahora está yo creo que eres este Petra ¿qué haces? entro a almorzar ayer ayer mañana el dinero lo haré si no quedas, tiene clases, soy mañana temprano ¿cuál es? esbole ayer pero por línea Petra No, por ahí te dicen Tortillas calentaditas, a Petra le gustan 4 tortillas, 5 tortillas, 5 tortillas ¿Qué te las puso? ¿Qué te las puso? ¿Y qué? ¿Qué es el laboral? ¿Qué, papá? Ay, déjame, hijo, ¿qué estás aflando? Es para que se te fríes Ay, está muy caliente ¿Cuánto? ¿2,000? ¿Vale? 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 Va a recibir 2,000 pesos de mi papi hoy ¿Qué maldita de veras? ¿Te has de briago? Ya nada más de 10,000, con la madre de mi hija Ya nada más de 10,000, con la madre de mi hija ¿Estás a la mesa? Ay, no hermano, de veras Ah, ¿cómo juegan con el embarazo, la verdad? ¿Vale? 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 No es 10,000? ¿Cómo juegan con la madre de mi hija? Ya nos dicen… ¿Qué pasa, papá? ¡Suscríbete! Bueno, cuchara, papá. Viendo ahí todas las tortillas, nada más. Viendo ahí todas las tortillas. ¿Cómo adivinaste? Te ganamos por el tiempo, con las platas. Toma más agua, hijo. Dime. ¿Y lo llevas como? No sé si quiero tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. No, nada más le voy a tirar de verdad. a darle por qué se le agarre el plato está bueno Y ya está. Bien. Bien. ya se cagó Oscar, no es Oscar miren los guajotes estos guajotes 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 guajotes, bien grandotes estos ¿no tomas café? ¿no tomas café? ¿sí? un verdeo 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 y 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 nunca los había visto si tienes árbol de guajes y los compré a 10 pesos el mano carís y si me vale todo que la música está grabando sin pasión de importancia ahora pura pendejada no me gusta a las mujeres a la gente año aquí pura americana y arroba sus raíces así es la vida es almuerzo porque ya traves el mercadito ya voy a transmitir hermanos ya voy a transmitir diurético que es eso diurético diurético qué es eso verbo saber qué es diurético a ver para qué lo hemos crecido sabes para qué debemos saber entonces para qué me estás diciendo diurético leti contreras buen miércoles igualmente Lilia Vargas cómo estás mi amor que haces mucho pi dice me das mucho ajá me das mucho miércoles diurético tipo de alimento natural casi que los riñones se buscan más orina ah sí se limpian más se limpian más hermanos mañana sí ya sé ya vi aquí aquí no es una ceja más alta que la otra así se ven pero no el agua del cuerpo ah mira yo voto mucho miren ahorita miren desde Culiacán hasta Culiacán Yajaira Olivas cómo estás Monserrat FP estás viendo hola Carmen Pérez qué tal mi amor saludos Lupita Delgado me he dejado Juan P esto es tu maridad no puede dar a gente de billetes porque no lo hagan de madrina les digo no puede dar a gente de billetes porque luego tu madre va a ser de esta persona ¿haben de piso? sí ah, tú traes ropa de Estados Unidos entonces traes otras cosas sí ¿tienes traes cosas? sí pues sí ¿qué quieres que te diga? no es cierto Lupita dice que no sí, sí, sí así estaba con el dedo que le traes pura de árabe no le traigas nada aquí con la chingada ahorita González ¿qué tal mi amor? tembló por acá no, aquí no tembló tembló Sara ¿qué pasó Sara? cuéntame Venezuela hasta Venezuela ¿me dejas cantarte? claro que sigue me dice el castillo cántale, cántale, cántale primero le vas a echar gas porque si no va a tener ¿cuánto? y no me hace tardar ¿eh? que llegas con una hora que sabe qué porque me chocan porque luego se me afloja el tlacuache hermanos ¿qué tal haces? luego luego se me afloja el tlacuache hermanos en la mañana hermana tiré a frío y que me tapó de pie en esa cabeza me echaron unos pedotes hermanos y dije hondísimo dije hijo de su chingada madre una pregunta hermanas ¿por qué a mi hijado elegí de mucho hacer los hicos a perro muerto? ¿por qué hermanos? ¿te gustan? ay no de verdad por los guajes ¿ve? por los guajes me llevan así está de problemas de hígado ¿sí? está perfecto ¿hace cuando tú está amada hasta acá me llega no manches no huele a comida huele a como a perro muerto dice que sí está mal el delegante de que va a recibir dos mil pesos mierda ya si va a ir bien veanle 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 como se cambió para hoy ya va a cobrar igual ya va a cobrar jajaja 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 miren va a cobrar mi papá ya está triste iré de que va a recibir marmaja miren pero ayer estaba bien pedísimo hermanas ¿qué pasó? ya tenía yo ya quedé que se debe ver no, siempre eso no podía dejar a mi comadre no me voy a sacar a ver yo pues no tenía algo porque no no tenia nada no, no, no no, 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 no ni nada no, 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 no ni nada ay, no miren 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 pues el bolero, dile donde vas vamos a cocula a ver si nos da a ver si nos da a ver si nos da compi a ver si nos da oye hermano no le hago con esa moquita sin dientes y ve despierta 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 de charlas 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 hermanas las dejo voy a tener papá vamos a irnos ya ya saben hermanos me despido hermanas con chau maizas no te vayas si tengo que ir porque tengo tengo que ir allá en papá si las dejo chau mis amores dios malo dios malo dios malo dios malo dios malo